No me lo puedo creer, 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 que se acaba de puya, que se acaba de puya. Vale, tengo una pregunta, ¿de acuerdo chicos? Mi pregunta es, ¿quién quiere vídeos de 20 minutos cada día? Yo la he soltado, la he soltado. Y luego, os digo que estas partidas de 20 minutos que voy a sacar cada día en YouTube, no aparecen de la nada, sino que me las saco en directo. ¿Y en qué plataforma? Bueno, los que hayáis visto el vídeo entero ya lo sabréis, los que hayáis estado en Twitch los últimos directos ya lo sabréis. Efectivamente en Twitch, chavales, primer link de la descripción. Cada noche, muchas horas en directo, vamos a darle caña, vamos a pasar esta cuarentena, al menos con un poco de salsa. Aquí estamos, de hecho, mi idea es subir vídeos de 17 minutos, de 20 y tal, porque van a ser partidas a saco, en plan, van a ser partidas que yo voy a subir, voy a jugar lo mejor que sepa, y eso sí, con la mejor calidad y con mucha, mucha ilusión. Eso sobraba, ¿vale? Eso, eso sobraba. Venga, vamos allá. Me ha metido en la partida. Vale, me tenéis que decir cómo se ve el vídeo, porque en los directos la calidad es igual que en los vídeos, así que me tenéis que decir si mola, si no mola, y sobre todo, pegad un pedazo de like, si queréis, como os he dicho en la intro de este vídeo. Oye, tío, ¿qué te pasa, tío? Mira, pam, pam. Me tenéis que... Ya vale, ¿no, tío? Pam, 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 headshot, 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 headshot. Bueno, pues lo he dicho, que no me dejan explicarme del todo, chicos, si queréis ver estos vídeos súper largos, contenido diario a saco, y sobre todo ver los directos en Twitch, verme nueve horas jugando partidas sin parar, non-stop contenido cada puto día, tío. Si queréis ver eso, chicos, demostrámelo pegando un pedazo de like, pero sobre todo, sobre todo, siguiéndome tanto en YouTube como en Twitch. Y ahora que estamos en la agencia, vamos a intentar ganar esta partida. Esto va a estar un poco complicado, porque aquí, pues bueno, ganar aquí no es moco de pavo, ¿no? Pero bueno, pillamos esto, nos centramos aquí, vale, 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 vamos a ganar esta partida, chavales. Let's get this shit done. Vale, pillamos esto, nos lo ordenamos, ambas grises, ¿eh? Hay que destacar que ambas armas son de color gris. No es lo ideal, pero tampoco nos vamos a quejar, porque no creo que necesitemos más. Yo soy sin... bueno, vale, pues a lo mejor me llevo esta. Yo con esta creo que también podemos aquí gestionar un poco el tema. De acuerdo, joder, cuántas balas de escopeta, ¿eh? Y ahí hay otro loot de escopeta que no voy a coger de momento. Vamos a escanearnos, cogemos el loot y ganamos la partida. A ver, ok, 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 guau, cuántos de cuatro me han dado. Ah, no, vale, me han dado minos de proximidad, que no voy a coger. Vale, abrimos esto. Hostia, cómo me mira el ojo, ¿no? Mirad esto, mirad el ojo. Me sigue, madre mía, tener los gráficos en alto es clave. Malditamente clave, vale. Pillamos esto, que nos dé un poco de vida, que al fin y al cabo yo creo que la vamos a necesitar. Madre mía, qué bien se ve este juego, tío. De verdad estoy flipando. Vale, subimos, cogemos esto. La mejor calidad y el mejor entretenimiento, magics.tv. Eh, no, en realidad no es así el link. MagicFortnite, o sea, twitch.tv para MagicFortnite. Vamos a darle caña, chavales. Eh, 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 por aquí no hay nadie. Es que no entiendo mucho aquí en la agencia por la música. ¿Dónde está la gente? Pero yo intuyo que están aquí abajo intentando entrar a la cámara acorazada. ¡Oh, Dios! Me la has liado, tío. Me la has liado un poco, eh. Pero bueno, te lo perdono. Vamos a coger el cofre antes de cerrar. Vale, tenía minis. Me puedo tomar uno, en realidad. ¿Me lo puedes dar, por favor, Fortnite? Gracias. De acuerdo. Ok, entramos con todo. A ver si hay alguien, a ver si hay alguien. No veo ningún jugador. Lo que veo ahí es eso. No me da, no me da. ¿De acuerdo? ¿Ahí veo algo? No, nada, nada. Nada que nos interese. Vale, aquí probablemente tengamos que luchar. Ahí está. Me ha enchufado. Yo también lo he enchufado. No puedo protegerme. Ahora sí. Muerto uno. El otro me ha dejado una bala. Está fuera. Me geleo. No puedo entrar, no puedo entrar. Vale, eso ya. Sí que puede. Dado una, muerto. Madre mía, estoy flipando. Lo que acabamos de hacer, chavales. Bajole calidad, Magic TV, vamos a darle, vamos a darle. A ver, espérate. Ok, me gusta. Perfecto. Yo tenía un kit por ahí, pero mientras no encuentro el kit que está por ahí, me tomo las vendas que están aquí. Así que, ok, 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 McKay. Primera partida del día, por cierto, no prometo nada. A ver, vamos a tomarnos esto. No prometo nada, pero de momento la partida tiene una pinta excepcional. O sea, yo no sé cómo hemos matado a estas personas del inicio, no lo sé bien, pero ha sido muy, muy fluido. Vale. Eh, necesitamos encontrar almidras, ¿verdad? ¿Escucho a alguien? Efectivamente. ¿Escucho a alguien, tío? Y lo escucho justamente encima. Aquí, concretamente aquí. No, aquí no se puede entrar. Aquí. Te he escuchado, eh, tío. Te he escuchado, eh, tío. Oye, tío, no me la vas a liar, te he escuchado. ¿Dónde está? Le sigo escuchando, que es lo peor. Y creo que abajo no es, eh. Creo que abajo no es, eh. Yo diría que es arriba. Os prometo que estoy patidifuso ahora mismo. No sé dónde se ha metido. Bueno, aquí hay un cofre. Así que lo voy a coger rápidamente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a poner el subfusil. ¡Oh! Casi me muero. Pero no lo he hecho. Porque uso el código mágico en la tienda. Y eso me hace... Ser invencible. Oh, un kit. Vale. Voy a tomar el kit. Un segundo. No me mates. No me dispares. No hace falta. Tomar esto. All right. Ahora se me disparan. Vale. Así me puedo tomar el kit. ¡Eh! No me están disparando a mí. Eso significa que hay un jugador por aquí. Puede muy bien ser, ¿eh? Puede muy bien ser. Vale. Es que la música no ayuda, ¿eh? A escuchar. Y agencia es complicado. Este es de los míos. Bueno, es de los míos ahora. Porque hasta hace un momento son lo peor de lo peor, tío. Te cojo un bot con un aimbot y ya, olvídate. Si os he entendido dónde está la cámara... Bueno, la cámara corazada sí que sé dónde está. Pero la persona que estaba por aquí, tío. Es que sigue estando por aquí. Es lo peor, ¿sabes? Entonces no me quiero confiar. Pero bueno, vamos a ver. Esto no lo han abierto, ¿verdad? Negativo. Vale. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tapamos eso. Tapamos eso. Ejecutamos a este. Le extorsionamos. Dile dónde está tu boss, tu jefe. Vale, ahí está. Ok. Vamos a ir a por Midas. Si querés estoy escuchando de nuevo al jugador, tío. Me la valía el jugador, ¿verdad? Vale, está fuera. Míralo, míralo, míralo. Eso es un jugador. Eso es un jugador. Que no se engañen. Que no se engañen. Está muerto. Si es que lo sabía yo. Se estaba camuflando bien, pero... Fuera de bromas. Vale, le ha vuelto a perder al Midas, tío. Tiene que estar por aquí, pero no muy lejos, ¿eh? No muy lejos. De hecho, bastante cerca. Por aquí se puede entrar. Cogemos esto. Creo que estoy a punto de encontrarme a Midas. Por aquí, ¿puede ser? ¿Midas? ¿Midas? Bueno, no puedo escanearme si no llevo el traje, tío. ¿Dónde está Midas? Tiene que estar muy cerca, ¿eh? Porque yo lo... Madre mía. Y ahí viene un helicóptero. ¡Oh! ¡Ah! Me ha enchufado, me ha enchufado, me ha enchufado, me ha enchufado. Me ha enchufado, espérate. Y ahora viene justo un jugador, tío. Esto es increíble, ¿eh? Muerto uno. Vale, el otro es en tuyo. Madre mía, vaya escopeta me lleva. Vale, con esto puedo matar a la Vila sin problema. Tiro esto. Edito esto. Así, ¿vale? Tiro otro ahí, que no me enchufe. Vale, 60, 60. Está una bala, muerto. Madre, viene ejecutado, viene ejecutado. Me ha gustado. Vamos a matar a Midas ya. Queme su fusil de tambor. Perfecto. Tenemos esto, nos tapamos. Viene el jugador justo. Madre mía, esto es un caos de partida, ¿eh? Enchufada, enchufada, enchufada. Una bala, una bala. Una bala, muerto. Ok, got him. No sé qué, estoy viendo. Walt Disney. No, Walt Disney, no sé qué. Eh, puzante de escudo para mí. Vale. Madre, son tres. Cómo viene la gente de chetada, tío. Se están yendo dos para el lobby. Increíble. Vale. Mirad mis materiales, por cierto. Estoy flipando, tío. Estoy alucinando. Vale. All right. Entonces, ahora lo que debemos hacer es ir sin ningún tipo de dubitación a por la entrada de esta secreta, tío. A ver. Que nos dé el loot necesario para ganar la partida. No, porque nosotros, al fin y al cabo, necesitamos un poquito, un poquito de loot, ¿no? En realidad necesitamos muy poco loot, pero bueno. A lo que me puedan dar va a ser bienvenido. Ok, chavales. Recuerdo una vez más, si me queréis ver en directo twitch.tv-magic-fortnite, link en la primera línea de la descripción. Eso es lo que quería yo. Un lanzacohetes dorado. Ya hemos ganado la partida, ¿eh? Por cierto. Por si alguien no lo sabe, esta partida es victoria. Eh, de acuerdo. Tomo esto. Esto por aquí. Tenemos un poquito de todo. Unas pas. Si os soy sincero, la escopeta que llevo es mucho mejor que la spas, así que no la voy a coger. En esta temporada, por si alguien tiene algún tipo de duda, es mejor la spas. O sea, esta. O sea, en todas las temporadas siempre la spas ha sido la mejor, pero en esta es mejor esta. ¿Qué quieres que os diga? Porque es que la spas te puede meter un meco de 200, sí, pero como fallas el tiro o como le quites 60, ¿vale? Sin necesidad de fallar, que puede pasar, pues te vas, te vas, te vas, te vas de la partida. Mientras que con esta tienes infinidad de oportunidades, no me lo puedo creer. Mira que estoy viendo. Vale, a ver. No le quiero tirar aún. Lo que quiero es encontrar la manera. Esa barca está más bugueada que un bug. Encontrar la manera de conseguir otro helicóptero y hacer una pelea de helicópteros, tío. No, pero a ver, en realidad estaría muy chulo, ¿eh? Pero bueno, vale. Es que, es que míralo. Es que está, está, está muy arriba, tío. No le puedo dar. A ver, imaginaos que hago un predict. Bueno, ese cohete llegará pasado mañana, ¿sabes? Así que es un poco inviable. Vamos a disparar. ¡Uh! Eso no me ha gustado, amigo. Eso ha sido un disparo con un francotirador que quiero en mis manos. ¡Ey, ey, 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 ey! Amigo. Te tiro por aquí. Edith, madre mía, tío, volando con... Mira, ven aquí, te tiro al mar. Venga, a ir. Y ahora el del francotirador pesado. Que, es que en realidad no quiero ir a por él con el lanzadero. Os diré por qué. Porque viene la zona de esa... Ah, que está ahí. Bueno. Vale. Hacemos así. Editamos esto. Vale. Le tenemos, le tenemos en buena posición, ¿eh? Igual está en zona. Pero que sepa él que yo también tengo. Vale, me tira otro, tío, este tío. Este tío me quiere gastar los materiales, ¿eh? Lo que no sabe es que está él en una situación un poco desfavorable. Porque está ni más ni menos que en el agua. Vale, casi lo enchufamos ahí. Ha faltado poco. Porque era de metal la pared. Que si no, lo enchufábamos, ¿eh? Vale, le recibo otro por atrás. Esto es ideal. Al de atrás no le vamos a disparar. ¿Vale? Madre mía, mirad cómo se ve a través del agua con estos gráficos, tío. Es una ventaja jugar con estos gráficos, ¿eh? Se ve todo mucho mejor, más nítido. Ahí, ahí se muere ese señor. Ahí se muere. ¡Ah! La ha tapado justo, tío. La ha tapado justo y el helicóptero. Bueno, 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 bueno. El helicóptero. ¿Cae un tío? ¿Cae un tío en paracaídas? ¿No? ¿What? ¿Se ha desintegrado? Cuidado con ese tío porque tiene... Ah, que ha bajado. Le chupamos ahí. ¿Vale? Es buena, buen tiro. Le chupamos por al lado. Oh, me dispara otro tío. No, mierda. Esto no me gusta. Vamos a romper por aquí. ¿Vale? Un actor. Madre mía, madre mía. Porecito tú. Madre mía, si lo hemos explicado en italiano. ¡Hostia! Que viene otro. ¡Uh! Ahí estamos. No, hemos muerto. Hemos muerto. Me voy, me voy, me voy. Tapamos, tapamos. No hemos muerto, no hemos muerto. Os he dicho que ganamos la partida, ¿verdad? Estoy sin escudo, pero es que me da igual. Hostia, que tiene un grapple encima. Madre mía. Ahora sí que estamos muertos. Ahora sí que lo hemos liado, pollito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está la bala, está la bala, está la bala! Os lo prometo. Pero yo también, tío. Yo también. Pero ¿cuántas personas hay aquí? ¿Qué tengo otro encima? Bueno, al menos le rusé a él, creo. Algo es algo. Y menos es nada. Y no me puedo salir de aquí. ¿De dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Vine a la zona. Estoy acá a torce de vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Madre mía, tú. Esto se nos ha complicado, pero a base de bien, ¿eh? Vale, espérate. Pongo rampa. Me protejo. Madre mía, qué protección más perfecta, tío. No sé qué decir, chavales. No sé qué decir. O sea, no sé cómo hemos salido vivos de ahí. Pero va a venir un tío con grappler haciendo WK. Y ahora este también. Como me siga este WK, os juro que me declaro en va. Vale, vale, vale. Otro tío disparándole. Vivo en Narnia, tío. La partida más surrealista, ¿eh? Estoy flipando, tío. Vale. Concentración, Magic. Concentración. He dicho que ganaría esta partida y lo voy a mantener. ¿Me oís? Entonces, lo voy a mantener. Hay un pequeño problema. Vale, se ha ido. O sea, tiene un arbusto, más bien. El pequeño problema... Es... Bueno, que no se metan aquí mi Arrushin. Mientras no hagan eso, estamos chilling. Vamos a editar esto. Vale, saldremos por aquí. Vamos a seguir a esta gente, tío. No se van a salir con la suya. Nos han hecho aquí... Algo muy feo, tío. O sea, esto de seguirme... Aquí no estará todavía, ¿no? No. Todavía no. Vale, madre mía. He caído rápido. Tú, mira dónde está. ¿Estás subiendo a la montaña ya? Madre mía, tú, qué velocidad. Ok. Que nos han venido todos, uno tras otro, tras otro. Tío, nos están haciendo aquí la guarra, tío. El cleanup. La rapiña. No puede ser, hombre. No puede ser. Mira cómo sube. Le voy a... Creo que este tío tiene lanzamentosas. Lanzamentosas. Entonces, me interesa. Me interesa en particular. Y le vamos a subir. Vale, sí. Tírame, hombre. Tírame. Tírame más. O sea, ha sido la caída más random de la historia. Le enchufamos. No le hemos dado ni una. Me ha tirado otra vez. Para variar. Vale. Tiene algo cuidado porque eso está rotísimo. Estamos gastando todos los matchs. Pero yo confío en nuestra habilidad para superar circunstancias como esta. Madre mía, tío. Está manteniendo todo ahí todo el rato, tío. Y se va a llevar un chasco cuando vea que yo hago así. ¡Hostia, tú! Es un loco. Es un loco. Es un loco. Es un loco. ¡Oh! ¡Edit! ¡Le encierro! ¡Le encierro! ¡Le encierro! Es todo mío. Es todo mío. Es todo mío. Le he ido por aquí. Le he ido por aquí. ¡Hostia! Espérate. Vale. Ahora está en la bala. Está en la bala. Venga. Pelea. Pelea. Estoy flipando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Este tío sabe jugar muy bien. Estoy flipando, tío. Aquí la gente va volando, tío. Vale, vale. Estoy intentando subir y yo le voy a meter por aquí. Venga. No se lo esperaba para nada que subiera tan rápido. No se lo esperaba para nada. ¡Qué buena! Sí, señor. Y encima nos llevamos un kit. ¡Tres kits! O sea que no vamos a morir por zona. ¡Me gusta, tío! O sea, ha sido una kill súper, súper, súper arriesgada. No puedo ni coger los mats que me faltan, tío. Vete a saber dónde están. Vámonos. Kill súper arriesgada, tío. Madre mía. Para ser la primera partida, tío, yo pensaba que iba a morir seguro, ¿eh? Y en realidad no, en realidad. Lo de decir que vas a ganar aunque no lo creas, a veces, a veces funciona. Vale. Pues, joder, es que ha estado súper chungo y ahora la zona me está quitando mucha vida, tío. 51 de vida. Me voy a tener que tomar y ahora quita de dos en dos. Madre mía, que hay que gestionar bien los kits, ¿eh? De hecho, hay que tomarse uno ya. Hay que tomarse uno ya para ir, pues, bueno, seguros, sobre seguros. Pero imaginaros realmente si es crítico tomarse un kit ahora que parecía que tenía mucha vida, pero fijaros con cuánta vida me lo voy a acabar tomando. Con 18. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto es lo típico que dices, no, me espero un poco más, me espero un poco más, y luego no te da tiempo. Cuidado con eso. Vale. Vamos a darle caña. Let's fucking get it. I like what I see. I'm a flow like a bottle fly and stink like a bee. Quien sepa quién decía eso, que lo dejo en los comentarios e igual se llama un follow, ¿eh? Igual se llama un follow de Magic. Vamos allá. Vamos a darle. Let's go. All right. Me voy a tomar otro, ¿eh? Me voy a tomar otro por precaución. Bueno, a ver, sinceramente, sinceramente creo que me lo voy a tomar. Sinceramente creo que me lo voy a tomar porque esto quita mucho. Vale. Me gusta, me gusta lo que veo, ¿eh? Como me disparen ahora sería espectacular, ¿eh? Sería un show. Me lo he tomado más que nada porque quiero asegurar la partida, tío. Y quiero llevarme un kit extra. O sea, voy a jugar con exactamente 50 de escudo y 88 de vida normal. Vale. Recargamos todo y tenemos otro jugador delante porque esta partida... Esta partida... Esta partida ya no sé ni qué digo, tío. Esta partida es un no parar. Míralo. Está enfrente. Esto es increíble, tío. Y estoy escuchando un helicóptero, efectivamente. Vale. Estamos en zona, ¿eh? Ahí. Mientras no me haya visto, estamos chin-in. Le voy a hacer all-in, sí, sí. Os pensaréis que no voy a luchar porque estoy low de vida. Eso... Eso no va conmigo, amigos. Madre mía, madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en la tercera guerra mundial? ¿Por qué le he cerrado otra vez? ¿Por qué me tomo un de esto? No, 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 no. No, he muerto, tío. Si es que estoy flipando, tío. Pero vamos a ver, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo una duda. No, 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 tengo una duda. Tengo una duda. Tengo una duda. Tengo una duda. ¿Por qué la bala ha atravesado la rampa? Quiero saberlo. Necesito saberlo, tío. Esto es inviable, tío. No puede ser que una bala atravese una estructura si yo la estoy sosteniendo, tío. Por favor, Fortnite, hostia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero en parte me gusta que no haya sido una victoria porque si queréis ver cómo gano, abajo en la descripción, en el link de Twitch, que voy a estar en directo, pues yo voy a estar en cuántas horas, lógicamente voy a ir ganando. Así que si en parte os habéis quedado igual que yo con las ganas de ganar, primer link en la descripción, chicos. Nos vemos ahí. Muchas gracias por todo. Gracias por ver. Nos vemos mañana con más y mejor. O si queréis seguirme viendo ahora mismo en Twitch, abajo en la descripción. Let's go.